Como todos los jueves, a las 12.30, en la plaza del Ayuntamiento de Avilés se han reunido los miembros de la plataforma Proalbergue de Animales para la comarca. En este caso han tenido una dedicatoria especial para San Antón Abad, patrón de los animales, ya que el 17 de enero es su festividad. Los concentrados demandan que se ponga en marcha lo que en su momento fue una promesa electoral y es la construcción de un albergue de animales para viles. Los miembros de la plataforma esperan que el santo obre un milagro en la esperanza que allí donde no llegan las razones y los argumentos puedan al menos llegar las hostias, eucarísticamente hablando.